hola cómo están buenas noches buenos días para algunos buenas tardes también saludos para todos los países donde están conectados bendiciones para todos cómo están bueno en esta ocasión vamos a hacer una lectura interactiva y de canalización sobre si es que hay algo pendiente por vivir con esa persona que en este momento tenemos en la cabeza o por quien queremos hacer la consulta o la pregunta y vamos a plantear tres preguntas nos queda algo por vivir o debo soltar esta conexión hay amor de acuerdo tres preguntas en la cabeza ustedes ya están viendo aquí unos oráculos que son muy especiales unos son tarot para ver la evolución y los otros son de energías para saber cómo está la situación qué energías hay y qué que debemos hacer que debemos esperar de acuerdo les voy a dejar abajo para los que lo vean después les dejo abajo en la cajita de información el minuto en el que empieza cada una de las opciones para que ustedes puedan ir directamente a la opción elegida por favor bien concentrados para poder captar así la energía y hacer una lectura bien bonita bien intensa los que me conocen saben que estas lecturas son así bien intensas así que vamos a concentrarnos bien en esa persona no se enfaden respiren profundo suelten cualquier presión cualquier angustia simplemente yo le miro los ojos quiero saber la verdad de su alma quiero saber la verdad de sus acciones por más enfado por más pena eso lo dejo detrás de la puerta yo ahora quiero saber qué te pasa conmigo así que tenemos dos opciones vamos a elegir esta si este mazo lo han visto bien verdecito con bordes doraditos muy bonito y este que también tiene puntitos así doraditos y negro con violeta si uno de marco blanco y el otro de marquito más oscuro de acuerdo empezamos con este y siguiente este y estos oráculos de aquí se van a utilizar en ambas tiradas para saber el movimiento energético que hay por tu parte por la suya o en alguna situación que veamos que se necesite desarrollar más qué es lo que sucede y éste también va a ser distinto espero que os guste y sobre todo que les ayude a comprender que les ayude a entender porque a veces nosotros estamos tan dolidos o enfadados ofuscados o tristes que no vemos las cosas desde el otro punto y algunos me dirán no que fue un tóxico pues entonces si fue una mala persona que te hizo daño que te golpeó que te humilló pues esa persona no lo pienses pero si es algo es otro tipo de conexión pues vamos a ver qué pasa de acuerdo de todas maneras siempre les digo si tenéis preguntas sobre su situación específico para poder saber fechas datos exactos llama cualquiera de estos teléfonos y resuelve esas dudas ahora mismo recuerda eso siempre 24 horas del día todos los días del año de acuerdo y te invito a que participes en el paquete mágico apertura de registros akashicos alineación de chakras y un ritual para año nuevo no los tengo que no los estoy comercializando es un regalo ustedes saben que yo cada cierto tiempo quiero hacerles hacerles un regalo pero este regalo como es tan intenso porque esto lleva mucho tiempo para trabajarlo bien lo haré yo ahora tenéis que tener en cuenta este sorteo sorteo este regalo se va a dar solamente a las personas que hagan sus consultas en el gabinete tanto con mi conmigo quienes hagan consultas en el gabinete y será durante todo este mes de noviembre porque necesito para poderles hacer bien este trabajo este paquete hacerle todos los pasos necesito unos cuantos días antes de que acabe el año para que ustedes entren pues súper bien el año nuevo de acuerdo ahora también si ustedes dicen hay a mí me encantaría pero mi hermana mi hermano quien sea lo necesita más yo me lo puedo ganar pero se lo quiero dar a tal persona puedes hacerlo también es decisión tuya si te lo quedas tú o lo quieres regalar a otra persona yo me busco a la manera de tú tranquilo o tú tranquila lo hacemos así que esto es energía de acuerdo así que opción 1 y opción 2 empezamos primero quienes hayan elegido esta opción vamos a ver las energías recuerden también que a veces sucede que uno elige una opción y resulta que la que te suena más o la que va más acorde con tu historia con tu realidad es la opción que no habías elegido eso es posible es posible así que quédate con la que se ajuste más a ti déjame que me concentre por favor vamos a respirar y aquí ya siento nostalgia me queda algo pendiente con nuestra persona nos falta algo por vivir de soltar esta conexión hay amor primero me dicen que baraje más es una decisión importante si la debo soltar o no vale lo tenemos separado pero vamos a empezar ya sabéis la energía que hay en esta conexión yo estoy sintiendo que hay algunas personas que han tenido como un poco de como que se sienten en el limbo como si no estuvieran claros de qué es lo que pasa por un lado puedes pensar cosas como que está todo roto tajado ya no pasa nada y por otro lado es como que te vinieron suspiros sensaciones de conexión incluso a veces un poquito de desespero como si quisiera ver le quisiera estar allí siento que siente lo mismo que yo una conexión así un poco extraña extraña no intensa incluso algunos de ustedes pueden haber estado pensando ya relacionarse con otra persona o han querido darle oportunidad a alguien más incluso siento conexiones de hace muchos años incluso mucho tiempo y que han pasado personas después entre ustedes una conexión y pasaron personas después y aún así es como si hubieran estado uy como si no se hubieran podido olvidar ni soltar el uno al otro vale pues sí que está fuerte esta conexión me encanta vale ves yo no sé aquí yo veo que alguno de los dos era muy servicial muy servicial muy comedido entró la persona en un momento o tú entraste a su vida o esta persona entró a ti yo te explico la situación yo veo que aquí ustedes se conocieron en un momento que alguno de los dos le dio como muchísima luz esta conexión fue una una realidad mágica mucha luz porque habían cosas o que se habían desilusionado de la vida o de las relaciones sentimentales y que puede haber empezado un poquito como sin querer queriendo no sin querer evitarlo también porque empezó así además uno de los dos estaba en el momento más guapa más guapo del mundo o al menos así te ve esta persona e te ve como hoy eres súper especial bonita bonito mágica es difícil mantener una narrativa tratando de poner ambos sexos de acuerdo es decir si yo digo bonita y tú estás diciendo no pero yo soy hombre asúmelo como para ti porque es difícil decir bonita y para rectificar y no solamente decir bonita digo bonito me corta el hilo de la canalización así que por favor eso tenganlo bien en cuenta no es que sólo sea para hombres o sólo para mujeres es para las personas en general por favor les pido esa concesión de acuerdo para que no se me corte el la canalización porque ahora estoy sintiendo muchísima energía y quiero seguir vale lo que lo que me están diciendo aquí la información que me están dando mal aún ahora aún ahora en el presente te siente de la misma manera y mira que digo te siente no que te vea necesariamente porque veo que algunos de ustedes no se ven porque hay distancia pero ves esta persona te observa te observa te piensa y esta no no eres este esta persona no eres tú es la persona por quien preguntas y dice aquí que tú o sueñas o hablas con la luna o con el cielo enciendes velas haces algún ritualito alguno de ustedes algunos hacen baños o cosas que tienen que ver con flores con agua sobre todo veo movimiento de agua y aquí también han habido muchas lágrimas algunos de ustedes dicen de que bueno que esto fue muy intenso que hay momentos en los que no incluso han tenido planes de boda o ilusión de boda o de realizar cosas a futuro mucha gente puede haber sabido la relación entre ustedes aunque veo que algunos otros estaban como a escondidas o que no era algo que se supiera demasiado tú tienes alguna medalla algún objeto al que tú le pides le pides u horas le tienes fe hay algo a lo que tú le tienes puede ser una medalla no es un objeto que tú le tienes fe y te veo muy relájate porque es como si me entraran ganas de llorar vale esta persona vale una cosita tú le has dado demasiado endiosamiento a esta persona como que tú le miras de abajo y por favor ven a mí por favor que las cosas se den te veo así como muy no endiosando pidiendo favor sino endiosando como que tu vida no hay nada más o no puede llenarla más que esa persona a ese tipo de endiosamiento en diosamiento me refiero como que es tu única luz y aquí me dicen aunque no lo creas y a pesar de la situación que puedan estar viviendo en este momento esa sensación que tú tienes de que esa persona es tu única luz también la siente esa persona lo que pasa y mira es como si se le fueran las ideas porque yo digo está centrado en ti si está centrada esta persona en ti hace tiempo que te ha querido decir cosas pero le falta un poco de realidad no vale si yo tengo que hacer esto para poder estar contigo y todavía no lo he hecho yo para qué te busco si no lo he hecho tendré que hacerlo pero no se lo plantea de forma tan clara como te lo he dicho ahora es el resumen de su pensamiento porque le da vueltas en el fondo esta persona le quema el corazón por ti esta energía que dice le quema el corazón por ti no es que le ahogue sino como que aquí todavía hay sentimientos bien fuertes aquí entre ustedes hay una realidad bien fuerte y ves esta persona está triste y está agotada de que las cosas no funcionen es posible que tenga relación con otra persona que sea su relación kármica la otra persona es decir tú estás pensando preguntando por alguien y esa persona es posible que tenga una relación y esa relación que tiene es kármica porque aquí dice de que tiene que tratar de encontrar su armonía y su realización vale primero empezó como una cosa como de juego después se empezó a enredar más de la cuenta ahora mismo está estresada se siente condicionado a la realidad que está viviendo pero es como ya metiste allí la pata ahora como la sacas perdona la forma de expresarme pero es como ya cometiste el error y ahora que hago y dice aquí dónde está la cara la carta de la comparación y dice que te compara compara la persona que tiene la realidad que está viviendo con lo que podría vivir contigo pero dice que ustedes en el momento que la separación entre ustedes se dio fue porque y mira te estoy hablando tanto solo con estas dos cartas y tenemos que ver estas a ver espérate ahí ya siento que hay algunos que me dicen no te cartas palomas síguele vale lo que he visto ahí esta persona cuando se alejó de ti o rompieron lo que sea que se abrió la situación es porque o se tenía que formalizar o se tenía que declarar una realidad sentimental y tomar decisiones pero fue en un momento en el que se tenían que dar pasos y esta persona es como que estaba ya llegando a su turno en la cola y dijo uy no pero esto fue susto fue susto susto falta de valor me encanta mira esta te la voy a revelar después vale mira que tiene que aprender el consultante el consultante en este caso eres tú vale quien consulta hombre mujer ya sabéis que eso a mí tan igual somos todos personas que tiene que aprender el consultante a purificación la purificación en este en este tipo de tiradas y respecto a este tema habla de las cosas que se han vivido que te hayan podido doler tratarlas de liberar de librarte de librarte pero no metiéndolo debajo de la alfombra sino de comprenderlas transmutarlas y llevarlas como experiencia de vida acuérdate de esa carta del coleccionista de huesos en uno de los oráculos que le sacaba me parece hace dos semanas que venía repitiéndose casi en todos los signos que había que valorar lo que habíamos estado viviendo como experiencia de vida para afrontar la misma de una forma distinta desde la experiencia no no desde el descorazonamiento o desde el desconocimiento entonces a ti que es lo que es importante para el consultante habla de la purificación y me he reído ustedes saben por cuando yo me río es porque porque algo bueno viene y porque están dando en el clavo de la situación no me encanta por eso el tarot es mi vida que le falta a la persona en cuestión le dice que le falta coraje le falta coraje le falta quitar esos nubarrones de su mente para poder despejar el cielo y ver el camino que lo conduce en realidad a ti pero vamos a ver las preguntas claritas de acuerdo vamos a dejar esto aquí recuerda que esta te la digo después me queda pendiente algo con esta persona opción 1 ya te explicado un poco de que de cómo estaba la situación me dice que sólo 85 cartas vale es posible que ustedes sean extranjeros en otra tierra es posible de acuerdo o que estén alejados geográficamente o que sientas que hay muchísima distancia entre ustedes está esta forma en la que me lo están diciendo es que hay mucha distancia entre ustedes o que es una relación de hace tiempo vale aquí me dicen que hay alguien que es una persona en que influye negativamente a la unión entre ustedes persona esto no es pensamiento esto es persona y muchos de ustedes lo saben dicen sí yo lo sé o se metió a alguien o está casado o tiene pegas por familia porque aquí yo incluso veo pegas por familia también pegas me refiero a dificultades no dice aquí que le cuesta mucho trabajo romper las cadenas que lo atan a su realidad veo también que ustedes están muy ligados y no sé si es que le piden yo veo muchísimo el color morado vale el morado es transmutación también son arcángeles yo veo el morado muy 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 intenso el morado y el azul yo aquí les quiero hacer una pregunta porque aquí me hablan de rituales aquí también de movimientos de energía esta carta dice de la purificación algunas personas piensan que uno no puede hacer nada por la otra persona no y es un poco como les explico es como asumir responsabilidades que no son necesariamente tuyas no lo que te voy a decir pero en todas las relaciones en todas de trabajo de familia madres y hijos padres y hijos todas relaciones sentimentales en todas las relaciones hay una realidad hay quien 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 lleva la carga y es más consciente y quien se deja gobernar o dirigir y luego esa esa interrelación puede ir variando no a lo largo del tiempo puede ir variando porque una persona pues se vuelve más madura y hay cosas que comprende más o que no hace falta estarle dando tirones de orejas o yo que sé o uno también comete errores y el otro se lo dice en todas las relaciones hay hay un momento así en el que uno está de una manera por su tendencia por su personalidad por lo que sea y la otra está un poco más rezagada será mucho mejor o más buena en otras cosas pero en ese en esa interacción hay momentos así y entonces dicen por ejemplo respecto a las llamas gemelas de que la llama que es la cazadora no puede hacer absolutamente nada por su llama por su llama por el divino masculino no independientemente de esa interacción de llamas gemelas de almas gemelas conexiones kármicas trabajando las energías de verdad que se puede lograr muchas aperturas aperturas de mente aperturas de de conciencia pero hay que partir de la base de que no lo hago para realizarte conmigo lo hago porque te quiero y quiero que te realices tú eso es un trabajo de desapego muy grande no es el desapego no me refiero a lo debo soltar me estás diciendo paloma que lo suelte que me olvide no no estoy hablando de eso estoy hablando del tipo de energía que veo aquí a esta persona le cuesta mucho trabajo romper las cadenas que lo atan a la realidad que tiene parte de la realidad que tiene aquí me dicen que es no estar contigo a pesar de todos los sentimientos que se ven aquí que esta persona tiene por ti no solo tú por él o por ella vale y te di y como veo aquí tanto trabajo espiritual y tanta energía moviéndose por diferentes caminos porque hay algunas personas que dicen no pero yo no hago nada yo simplemente rezo por ejemplo por ejemplo ahí esas peticiones son como afirmaciones tú rezas y solo dices rezo y haces oraciones o haces una petición y te pido por favor por el espíritu de o porque esta persona abra los ojos ahí estás haciendo peticiones por lo tanto todas estas cosas son no puedo hacer un dibujo sin lápiz y lápices hay diferentes tipos con todos puedo hacer una marca y en este caso tú estás marcando la evolución de esta persona con lo que estás trabajando es posible si se realiza si y lo he visto muchísimas veces no sé si es cerrado bien el capítulo que les quería explicar aquí es decir tú puedes ayudar a esta persona a liberarse de esos condicionamientos energéticos que tiene producto de su propio pensamiento por experiencias de aflicción del pasado que no le ayudan a avanzar en corto vale a pesar de esta situación me dicen que esta persona ahora está triste da a la galería da cara a la galería es decir cara a la gente cara al entorno no de cara a los demás parece que no que no tuviera problemas o que no por ti no pena no pena esta persona no pena sin embargo siempre está tratando de tener algún tipo de comunicación o de información tuya quiero saber qué le pasa qué no le pasa si está con alguien sobre todo si está con alguien es posible que algunos de ustedes puedan tener incluso hijos porque aquí yo veo hijos y es como si cuando se trata de los hijos tiene una actitud pero no te revela sus verdaderos sentimientos aún ustedes viéndose porque aquí yo veo que entre ustedes puede haber hijos también o sea es una relación que fue en su momento bien establecida ya en la primera pregunta se marca no nos falta algo por vivir yo te digo aquí definitivamente te falta algo por vivir mira y aquí es donde viene sí que les queda algo por vivir les queda volver a relacionaros como pareja tú le vas a explicar muchas cosas le vas a explicar muchas cosas esta persona va a venir tratando de que seas condescendiente con la misma buscando tu condescendencia no tu perdón pero si tu oportunidad ¿vale? ha pasado el tiempo suficiente para ti para que no caigas tú en la situación del te creo todo porque solo me alegro de que vengas sino de que pongas ciertos parámetros para que esta relación florezca de una forma más ¿ves? me encanta mira eh yo te digo esta persona viene tú le dices cuatro verdades aquí hay cosas que se tienen que establecer porque ya ha pasado suficiente tiempo para que tú sepas lo que quieres y cómo lo quieres y no tengas miedo del no le digo nada no se me vaya a ir eso es un error de juicio de valor no puede ser yo no puedo estar dejando de ser yo para que la otra persona se quede conmigo porque entonces no se está quedando conmigo se está quedando con lo que yo le estoy tratando de de demostrar y me despersonifico y entonces no puede ser yo tengo que ser yo hay que variar las cosas que son negativas eso sí pero sin dejar de ser en esencia uno mismo no me callo porque no se vaya a ir no me quejo no hombre no vale aquí me dicen que esta persona va a aceptar tus no con tus condiciones pero sí los compromisos de alguna manera que quieres que asuma ¿no? y yo pregunto por eso he sacado esta última carta esto va a tener una situación agradable de conciliación de relación afectiva porque a mí de que me vale que venga como amiguita o como amiguito pues muy bonito pero yo no te tengo ese sentimiento yo te quiero distinto ¿no? entonces me dicen no es para una relación y yo quiero que veas porque te dije que te iba a sacar esta carta al final porque aquí me decían ya lo mismo entre estas dos personas por las que estamos preguntando es decir tú y la persona por la que has preguntado va a existir una relación sentimental y te digo una cosa no todas las personas tienen llamas gemelas ni necesariamente las van a conocer puedes sentir y yo se los he explicado en algún otro vídeo puedes sentir una comunicación mágica profunda que le escuchas que le sientes que todo lo que tú quieras y te puedes equivocar y pensar que es un tipo de relación que no lo es por eso yo les explicaba las llamas gemelas no se hacen daño puede haber frialdad desconcierto alejamiento no te eliges no toma decisiones vale pero no te golpea no te humilla no te no eso no eso no es una relación bonita eso no es una llama gemela la llama gemela no te hace este tipo de daños porque hay personas que me decían pues mi marido era golpeador perdona y era mi llama gemela ¿en qué momento? no para poner ciertos títulos hay que saber de qué hablo no los vídeos sino mi relación es de llamas gemelas ¿por qué? ¿de dónde lo sacas? ¿estás seguro? ¿estás segura? por eso hay tanta tanta información sobre este tema para que ustedes no se confundan porque de todas maneras algunas personas dicen ay mi llama gemela y el nombre es evocador no es ay llama gemela unión sentimientos y no es así tan bonito como parece el nombre bueno ya me voy por los cerros de Úbeda bueno ay debo soltar esta conexión siguiente parte tú sientes que esta persona se llevó tu paz o tu amor ¿no? y que es como y además esto se rompió de una forma dura para ti dura un poquito antes de que esto pasara una energía ya rondaba distinta dicen que tú a veces piensas que esta persona no está consciente o no está bien centrada en la vida o que no está centrada en lo que debe estar porque da una apariencia de de dureza y de tranquilidad y de que está súper segura de lo que está haciendo sin embargo no es así no es así ¿eh? porque mira aquí me sale como el príncipe del hielo no, no yo soy todo hielo yo no quiero saber nada no, no, no no, no sin embargo aquí me dicen con esta carta me dicen no es cierto es bandida esta persona no te está diciendo la verdad no te está dando luz sobre el verdadero motivo uy sobre el verdadero motivo de la ruptura del alejamiento no te está siendo honesta o no fue honesta sobre todo después de que ustedes estaban bien estaban ahí unidos bonitos esto que pasó y a veces tú te has planteado si debes dejar esta conexión porque dice que tú sufres mucho y que sientes muy abatido muy abatida dices yo ya no puedo más el tiempo la distancia la sensación de dolor profundo que tengo en mi pecho cuando pienso en ti y no estás y te observo y te pienso y me comunico contigo y te busco físicamente o no y encuentro de ti como si no te importara porque veo que no te mueves e incluso algunos de ustedes les manda mensajes o escribieron y no encontraron vuelta o les mandan mensajes como hablas con la luna y piensas que la otra persona también está mirando la luna y es como te mando un mensaje o te pienso en sueños aquí hay mensajes pero entre almas difícilmente vas a soltar esta conexión y aunque la aunque la intentase soltar te digo porque aquí estamos en la parte de debo soltar esta conexión mira yo creo que nadie es nadie es nadie para decirle a nadie lo que debe hacer yo solamente te expongo lo siguiente tú puedes procurar tener otra relación que yo te he dicho que en alguno de los casos veo que ya lo han hecho que incluso puede haber pasado tanto tiempo que ambos han tenido varias personas y aún siguen conectados aquí va a haber una realización una toma de contacto esto ya te ha salido aquí te ha salido en la pregunta anterior te ha salido por todas partes es verdad que a tu persona le falta coraje le falta valor para emprender camino hacia ti pero hay una gran verdad tú trates de pasar página o pases página o no esta persona va a venir a ti va a depender de ti y que tú estés dispuesta a abrirle las puertas o no dispuesta o dispuesto a abrirle las puertas o no pero que entre ustedes haber reencuentro y que ese reencuentro va a ser por parte de esa persona hacia ti por lo que yo veo aquí eso es así va a llegar un momento en el que esta persona asuma el control de su vida y tú dirás es que quizás la frase asuma el control de su vida es un poco intensa y grave e invita al oh significa que de lo de lo manejada o manejado que está ahora va a tomar el control no me lo creo si en 50 años no cambió ahora de pronto va a ser todo soluciones no lo tomes con literalidad me refiero a en este aspecto va a querer resolver recuerda como venía venía así tanteando tú le ibas a decir cuatro cosas iba a querer que tú le aceptases iba a procurar hacer cambios para acercarse a ti así que sea el camino de soltar o de no esta persona reconecta contigo yo creo que la tercera pregunta ha estado más que clara esta persona sueña sueña contigo te recuerda aquí hay remordimientos por cosas que hizo en el pasado mal incluso puede que haya habido algún desprecio o algún desplante o que te quedó como que te dejó plantado o plantada definitivamente aquí hay amor y te piensa bastante te piensa también quiero decirte una cosa que miren que momento se ve si esto era una relación mira yo aquí veo lo siguiente hay una persona de sexo energía femenina no voy a decir energía femenina que se metió de por medio con alguna cosita energética trabajada porque aquí se ve una energía femenina que no podía hacer las cosas de otra manera e hizo movimientos energéticos para que ustedes se separaran y esto ya hace un tiempo y en algunos casos reiteradas veces o para que se separen o para que no se mueva de su lado también para que le pese mira para que le pese muchísimo moverse como no estoy aquí estancada apalancada no me puedo mover pero entre ustedes definitivamente está el mundo entre ustedes si aquí hay amor es que me sale por todas partes que también les digo no esto del amor no es relativo pero hay que tener en cuenta me amas que bonito me amas como yo necesito no es suficiente el amor es suficiente es importante también un amor como yo necesito y yo te daré también como tú necesitas vale ay dios mío la vida te quedó claro si muy bien vamos a este de aquí de todas maneras te recuerdo esta lectura ha sido muy profunda muy intensa necesito que me despejar un poco todas las emociones que he sentido aquí porque he sentido emociones por ambas partes bien intensas y variopintas de distintos tipos y este tipo de relaciones invita a la reflexión invita realmente a la reflexión a qué es lo que estoy haciendo qué es lo que quiero cuánto tiempo pienso esperar o no vale vamos a dejar que me pase de todas maneras como siempre recuerda mirar tu horóscopo yo les pongo amor y más porque no solamente hablo de amor también de las cosas que pueden venir económicamente trabajos contratos recuerda el paquete mágico durante todo este mes de noviembre para todos los consultantes del gabinete las los consultantes del gabinete les voy a regalar un paquete mágico apertura de registros registros akashicos alineación completa de chakras y un ritual para año nuevo por eso es que necesito hacerlo ahora para tener el tiempo suficiente de dejarlos a puntito para año nuevo entre todos los consultantes si tú tienes dudas específicas sobre tu vida quiero saber qué decisión tomar fechas detalles por favor llama cualquiera de estos teléfonos en cualquier momento todos los días del año de acuerdo y haz tu consulta y participas en este para tener este paquete mágico vale ay no no es un paquete que lo hago de regalo ustedes saben que yo lo voy regalando voy haciendo regalos cada cierto tiempo esta vez les ha tocado solamente a los del gabinete ustedes saben que también los hago muchas cositas para todos los espectadores de youtube todos los que están suscritos al canal pero en esta ocasión es algo especial para las personas que consultan en el gabinete vale vamos entonces con tu opción ay esta vale queda algo pendiente con esa persona nos falta algo por vivir por favor respira profundo conéctate conmigo recuerda los ojos de esta persona piensa en su en sus ojos no te hagas preguntas debo soltar esta conexión hay un amor en realidad no me dice que lo baraje tres veces más vale vale vamos a ver que os une ya lo tenemos aquí cortado y determinado a veces tú eres un poquito idealista iba a decir fantasioso idealista las fantasías son tienen otro perfil de pensamiento las idealizaciones es porque a veces uno piensa las cosas o más grandes de lo que son o de una forma un poquito distorsionada que no se acercan tanto a la realidad porque le pones un poco de tu energía de tu propia cosecha vale a ver lo que pasa es que la energía que les une a ustedes es un poco complicada porque dicen de que tú tienes una forma de ver la vida y esa persona tiene una forma distinta no de verla sino de de vivirla en sí de vivir en sí a veces puede ser una persona que se duerme en los laureles o que no hace cosas es como que le faltara motivación como si no terminara de cerrar capítulos tú eres una persona que idealiza que quiere avanzar que quiere las cosas que dice venga va y esta persona la ve un poco más amormada como no hace falta todos ir haciendo como un poco más no sé no me sale la palabra poco motivada vamos a decir poco motivada una persona que no no se activa y tú eres una persona además muy cariñoso muy cariñosa con ideas con alegría si hay algo negativo yo trato de verlo positivo y dices a veces de que te han quitado un poquito tu luz algunos de ustedes han pasado por alguna situación de profunda tristeza que raya con la depresión y algunos de ustedes también los veo como aceptando ciertas situaciones en su vida personal que no deberían aceptar pero es como que están condicionados a hacerlo ojo condicionados a hacerlo a ver cómo te explico yo esto mira esta persona piensa en ti sí que piensa te recuerda es posible que te haya engañado con alguien o que ya haya tenido una relación anterior cuando tú entraste a su vida esta persona tiene recuerdos recuerdos y malos recuerdos de relaciones anteriores o incluso de la que haya visto en sus padres o en su familia que no le ha dado mucha alegría o satisfacción o sensación de que necesariamente el tener una relación vaya a ser satisfactorio es como si estuviera predispuesto a que me engañe a que me hagan daño las relaciones como para qué para qué me voy a casar para qué para qué todo es un para qué y es como si le hablaras de eso y se fuera para atrás como que rehúye lo que pasa es que tú como eres así tan agradable de vivir dice de que tú le empezaste sin necesidad de machacar es con tu misma energía en sí le empezaste a hacer sentir que la vida podía tener otro tipo de visión otro tipo de forma de vivir y esto le hizo como un poco de crack dentro de las ideas preconcebidas que tenía sobre la vida le hizo como uy esto es posible aquí yo veo un poco de desajuste entre ustedes porque aquí me dicen que te trató en algunas ocasiones de una forma como para que tú te fueras no quiero decir maltrato porque no era maltrato pero era como desplantes o actitudes frías y había momentos en que era súper dulce y bonito y maravilloso y de pronto cambiaba es como que era la noche y el día dice de que tú te puedes haber ya marcado un tiempo para que esto se acabe porque dicen aquí que tú ya te has marcado un tiempo una fecha yo veo aquí que las horas corren el tiempo corre pero no solamente corre para ti dice esta persona que con el alejamiento tú te has llevado una parte muy importante de su ser y te recuerda como una historia muy bonita que no terminó de cerrarse y tú dices de que esta persona tiene la llave para poder abrir la puerta a todo lo que ustedes habían pensado o habías pensado tú y esta persona hasta cierto punto se dejaba llevar algunos de ustedes incluso había pensado yo veo aquí no matrimonio sino como casa casa comunidad es decir convivencia puede que la hayan tenido incluso y que esto se haya roto porque dicen de que esta persona se llevó tus ilusiones se llevó como tus sueños y a veces dices de que si te has equivocado y que en realidad esta persona no era lo que tú esperabas o no era lo que tú creías o simplemente te estuvo tomando el pelo y yo te digo que esta persona no te tomó el pelo lo que pasa es que es muy vulnerable no porque era un así y un asay para aquí para allá vale aquí esta persona me dicen de que incluso antes o en este tiempo puede haber tomado relaciones como o muchas relaciones intrascendentes o antes de llegar tú a tu vida sus relaciones serán intrascendentes es decir sin necesidad como en cualquier momento le dejo tampoco es que yo quiera esta persona es así como si no no le diera valor estar por estar ¿no? sin embargo dicen de que contigo es curioso mira yo te voy a enseñar esta carta te la voy a poner bien cerquita ¿vale? esta persona tiene los ojos vendados eso quiere decir que físicamente no siente pero en su cabeza como que me gustaría que se viera bien definido en su cabeza estás tú están tus pensamientos ves aquí hay una pareja que se estuvo relacionando y dice el tiempo corre tú le esperas pero esta persona también lo sabe y en sus sueños en sus pensamientos y sobre todo de noche estás tú y esta persona sabe que tiene la llave para abrir mira uy que mareito esta persona sabe que tiene la llave para abrir la comunicación contigo pero que solamente tú has tenido la llave de su corazón yo sé que esto suena un poco poético ¿no? pero es que tú has visto aquí la cerradura mira que hay cartas ¿eh? y dice tú eres la persona que le transmuta ves la rosa violeta la rosa de la transmutación que le transmuta la idea que tiene sobre la vida y las relaciones y que puedes abrirle el pecho realmente ves que este perfil se cobija en el hombro de la persona pues esa es la realidad de tu relación con esta persona mira una sola carta te puede decir tanto las personas que están aprendiendo a leer el tarot perdona es que me he mareado un poco eso es por la sensación que estoy teniendo momento mientras me vuelvo en mí los oráculos los pueden dependiendo de cómo se lea pueden explicarte tanto de una realidad simplemente tienes que dejarte llevar pero no hasta el punto de marearte por favor vale esto pero no era por aquí queríamos hacerla por este lado ¿no? mira ¿eh? ¿qué necesitas tú? ¿qué necesita el consultante sobre esta relación? tú necesitas mira abrazar la esperanza abrazarla sentirla mirar hacia el horizonte y ves que esta carta está como de noche como en el ocaso ¿no? cuando cae el día pero a pesar de eso tiene chispas de luz dice tú eres este tú eres este que está mirando así el oasis que está delante y que a veces puede ser un poco oscuro un poco de tristeza ¿no? porque no tienes lo que quieres necesitas la compañía de tu pareja dice abraza la esperanza abrázala pero sé paciente porque todavía está de noche eso quiere decir que todavía no se han resuelto las cosas todavía todavía no que no y esta persona mira está quieta dice está quieta no se mueve está ahí como en stand by ¿qué necesita para moverse? porque claro está quieta y hasta cuando le prendemos velita ¿qué hacemos? necesita purificar sus dolores ¿te acuerdas? bueno no sé si estás estado en la primera opción había un momento en que les explicaba las conexiones de llamas gemelas y tatá y tatá pero hay algo que yo les decía a veces las personas que queremos tanto a alguien y por este tipo de situaciones por ejemplo no avanzan podemos hacerle trabajos energéticos no hablo de trabajos de brujería para hacer que vengan no, no hablo de eso hablo por ejemplo de equilibrio de Reiki limpiezas con péndulos hay mil cosas muchas cosas cosas que puedes hacer tú también para que ese espíritu que tiene tanta tristeza y que no desea abrir porque tiene en el fondo esto es miedo en el fondo esto es miedo conozco tanto lo malo que por qué no me va a pasar a mí lo malo por lo tanto por qué voy a creer en lo bueno en corto es eso lo que le pasa a esta persona y por lo tanto me comporto mal ¿por qué? porque alejo de mí lo bueno porque no creo que pueda hacer para mí eso es lo que le pasa por eso dice que necesita estar quieto y purificarse en esto y tú estás esperando por eso te digo se puede ayudar a esta persona ay nos falta algo por vivir perdona que a veces me vengo arriba ¿sabes qué pasa? que esta persona dice aquí que te echa de menos y que en el momento que ustedes se alejaron puede que no haya sido del todo consciente de lo que estaba dejando atrás e incluso puede haber sido una persona un poquito picaflor ¿vale? de que voy por aquí voy por allá y no ha valorado lo que tenía contigo algo le está pasando en este tiempo que está empezando como a reflexionar o a reconectar no necesariamente contigo porque contigo ya está conectada esta persona sino con lo que realmente está haciendo mal es como que me están pasando tantas cosas que yo estoy como si fuera karma mira en alguno de los casos veo que va a tener conversación personal con alguien de su entorno que le tiene mucha confianza puede ser del sexo opuesto o que haga las veces de una madre ¿vale? no que sea su mamá o puede ser pero es una persona que va a hablarle como como de forma maternal sobre un error que le está bien o sea ¿cómo te explico? algo complicado le está pasando a esta persona en su vida algo que le está dejando un poco desequilibrado va a tener una conversación de vida de vida de la vida en sí con alguien que puede tener una actitud maternal siendo hombre siendo mujer joven o mayor es alguien de su entorno ¿y por qué indica la maternidad? porque lo que va a decirle es una explicación es como que le va a explicar sobre la vida oye ven para acá que tú estás viviendo muy mal mira estas son cuatro verdades que tú tienes que saber porque se las va a explicar así frente a eso aquí hay un cambio no radical pero aquí hay un cambio sobre su forma de observar la vida no es un cambio radical pero sí la vida y hay dos cambios que esta persona va a hacer una tiene que ver con la relación contigo y otra tiene que ver con alguien de su entorno cercano te has venido a enamorar de una persona que tiene mucho dolor en el corazón mucho mucho dolor quizás no te lo haya contado todo o sí no lo sé pero aquí yo veo que esta persona es como si no como si dijera no si la vida yo no sé cuando acaba tiene una forma muy así y no lo aparenta necesariamente te digo también que esta es una persona celosa si no lo pone en evidencia se lo guarda para sus adentros pero celosa es esta persona bien celosa y celosa porque cuando esta persona quiere a alguien y se lo demuestra cualquier atisbo de fracaso le sabe fatal es decir le sienta horroroso esto previsión para cuando vaya a venir porque aquí me dicen esta persona como sienta que tú le fallas le destrozas el corazón y tú dirás ah que bonito pero si me lo destrozó primero esa persona a mí yo te digo en adelante yo no estaba antes perdóname yo solo te digo que esta persona cuando mira aquí ya me dicen nos falta algo por vivir sí va a pasar procesos estos procesos los veo que ya están sucediendo aquí me dicen que se va a poner en contacto contigo y que si tú estás con alguien o en algún momento se le pasa por la cabeza que no puede ser tan importante para ti se pone celoso y dice ves es que no si es que no me merezco es que la vida es esto esto es una cosa psicológica que la tiene que solucionar eso es una realidad pero aquí estamos hablando de la parte del amor ahora la parte emocional te acuerdas lo que le ha salido aquí tiene que purificar muchas cosas la purificación habla también de tus profundos temores de la forma en la que asumes la vida de acuerdo y aquí cosas después de esta conversación con esa persona que tiene así como un instinto maternal o que le habla como si fuera una madre aunque sea un hombre va a ser que comience como a darse cuenta de la reacción que tiene con dos personas va a cambiar o sea así les quedan cosas por vivir a ustedes lo que pasa es que veo que bueno no quiero hablar de la opción anterior pero esta es distinta bien distinta la pregunta es si debo soltar esta conexión si los ojos son míos miro desde mis ojos ¿no? entonces aquí estamos viendo desde tus ojos y viendo desde tus ojos salir de mi realidad para ver la situación que pasa la otra persona nos cuesta porque estamos involucrados emocionalmente entonces la perspectiva es distinta y aquí te dicen lo siguiente debo soltar esta conexión y aquí hay una dualidad y aquí vas a tener que estar bien abusado dicen en México ¿no? bien avispado bien listo en lo que va a pasar si a ti te pesa demasiado el hecho de tener que saber manejar a una persona que tiene ciertas características emocionales que hay que darle una ayuda entonces suéltalo suéltalo pero si a ti te es más importante el amor y por amor yo estoy contigo si tú te dejas ayudar ¿no? porque tienes la suficiente capacidad para avanzar los dos entonces quédate si me ha explicado ¿no? porque hay personas de todo tipo y cada uno es un mundo y yo simplemente te estoy diciendo esta persona dice aquí la pregunta ¿no? ¿debo soltar esta conexión? y te dicen la decisión siempre va a ser tuya tú eres el dueño o la dueña de tu vida tú sabrás lo que quieres hacer yo te digo lo que viene y según eso tú dices ah pues de aquí me voy o ah pues aquí me quedo el sentimiento está pero esta persona necesita mucha evolución emocional no evolución de su espíritu no es que le ha pasado mal esta persona entonces tiene tiene experiencias que le han marcado tanto que por eso le cuesta avanzar y le cuesta reconocer el amor y le cuesta reconocer me enamoré y por lo tanto tengo que hacer por esta relación por esta realidad sin embargo va a haber un momento de inflexión en que esta persona reconoce tú te vas a ver vas a ver que esta persona reconoce que quiere estar contigo pero no es suficiente ¿por qué? porque me dicen que aquí empieza una segunda etapa y la etapa es del tratar de mantener esta persona oye esto existe esto es bonito esto te puede pasar a ti nos está pasando vamos a continuar y esto es un trabajo ¿vale? es vivir una relación pero es un trabajo para que haya una maduración es como si se hubiera quedado chiquitita esta persona pequeñita y pensara que le van a hacer daño eso es lo que le pasa y puede tratar mal puede tratar mal ser fría déspota mil cosas y todo esto es un bloque de cemento que pone delante para que en el fondo no vean que el corazón lo tiene como plumitas suavecito esta actitud es aprendida es como un instinto de supervivencia emocional no es adecuado pero en este caso veo a la persona así ¿y por qué te estaba diciendo de que va a depender de ti lo que tú decidas hacer si soltar o no? si tú quieres enfocar el soltar a esta persona desde el punto de vista pues si va a volver pues no lo suelto ¿no? ¿vale? pero yo estoy yendo un poquito más allá va a volver sí pero cuando vuelva tú vas a querer mantener esto y vas a apoyarle y os vais a apoyar ambos entonces adelante pero si te va a suponer un sobresfuerzo y tú dices uy no yo no quiero inmaduros emocionales y eso pues entonces no porque es lo que vas a tener que asumir oye eso estaba en el contrato hay que leerse la letra pequeña te rompo un poquito el momento así duro que te estoy explicando porque sí que es duro pero bueno yo te empecé diciéndote a uno el amor no es suficiente que haya amor es importante cómo te amen y cómo quieres que te amen porque yo te puedo amar muchísimo y ser una persona que la forma de mostrarte mi amor pues a ti no te siente bien o no sea suficiente y entonces qué hacemos con eso entonces la pregunta ha sido nos falta algo por vivir estamos hablados debo soltar esta conexión si tu pregunta está enfocada debo soltar esta conexión porque no va a volver yo te digo que esta persona vuelve pero aquí va a tener que haber mucho trabajo entre ustedes para que esa relación logre realizarse porque todos los elementos lo tenéis y mira te digo una cosa me encanta esto me alegro las personas que decidan pues mira yo voy a esperar voy a intentarlo si tú te mantienes firme dispuesto dispuesta y trabajáis por la relación les iría bien les iría bien mira el sol qué lindo entre ambos y la realidad del sentimiento así así ves yo sé que a veces las formas de hacer interactivos yo qué sé no aquí yo qué sé yo lo hago como yo siento que debo hacerlo ves es que la tercera parte si hay amor yo ya te digo por todas partes que sí pero hay mucho dolor y mira hay amor y mira las cartas que salen la primera es la estrella eso es un sí sí pero hay mucho dolor hay muchísimo dolor cosas que y encima hay cosas que esta persona no te ha contado no te ha dicho todo te sientes en una encrucijada no mira si hay amor pero hay muchas cosas que enfrentar hay amiga amigo espérate un momento espérate un momento mira te echa de menos y se aísla te piensa y a pesar y a pesar de eso dice busca nuevas oportunidades y posterga la realidad que tiene ante sí mismo su voz interior hace que buscarte y te piensa muchísimo hasta el momento hasta el punto de desgastarse te ve como una posibilidad pero dice si yo resuelvo tener esta posibilidad como una realidad en mi vida por ahí que estoy dando a mi brazo a torcer y eso es un círculo vicioso que lo enreda hasta que haya esa conversación que veo que le abre los ojos por algo que le está pasando en este momento hay personas que dicen ay saca ahí cartas cada uno lee como siente que tiene leer yo llevo muchísimos años haciendo esto bueno amigos amigas espero haberles aclarado un poquito la situación recuerden siempre que las personas que estén aprendiendo a leer el tarot cuando vayan a hacer algún tipo de lectura despójense de prejuicios despójense del yo creo del yo haría no y uno si se puede leer a sí mismo que hay personas que dicen ay no yo no me puedo leer a mí misma no soy objetivo eso es otra cosa de poderse se puede lo que pasa es que uno tiene que aprender a salir de la situación para poder entrar en la misma pero no desde partícipe sino desde espectador bueno ya sabéis si no estáis suscritos suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise del inicio de los directos las canalizaciones el nuevo contenido los poemitas que yo sé que les gustan los escribo yo cuando me pongo a pensar en ustedes y en todas las realidades que vivimos que vivimos todos entonces trato de reflejarles ahí como una perfiladita de aprendizaje de que todo no puede ser pena así que muchas gracias a todos por estar bendiciones un beso muy grande y acuérdate participa en el paquete mágico llama cualquiera de estos teléfonos haz tu consulta en el gabinete si necesitas saber sobre fechas situaciones el cambio de año y todo esto llama cualquiera de estos teléfonos todos los días del año 24 horas al día resuelve esas dudas y participa en el paquete mágico apertura de registros akashicos para saber vidas anteriores qué es lo que te quieren decir tus ancestros de forma directa en fin el registro akashicos es para muchas cosas y no se los voy a desvelar alineación de chakras y el ritual para año nuevo un besito muy grande para todos chau 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 chau